Celebramos y recordamos el evento que cambió nuestra historia, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Le dio sentido a nuestras vidas, dividió nuestra historia en dos. Decía un amigo, me decía hace un rato, que el hecho de que viniera a nacer en Belén era en verdad glorioso, pero no era suficiente para darnos vida. Tenía que venir a morir, era su muerte lo que iba a darnos vida. Nuestra vida es el resultado de su muerte, nuestra vida espiritual y eterna, nuestra reconciliación con el Padre fue debido a que Él fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5.19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y estando en esa cruz, el Señor Jesús dio siete declaraciones, dijo siete palabras que están registradas en los diferentes evangelios y sin duda cada una de ellas, de estas palabras, nos enseñan mucho acerca del Señor y aunque fueron palabras dichas hace casi dos mil años, son relevantes el día de hoy. Así que esta noche vamos a tratar de meditar brevemente en cada una de estas siete palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz, pidiendo al Señor que hable a nuestros corazones a través de la meditación en este texto. Lo vamos a hacer en un formato de siete por siete, siete predicadores durante siete minutos. Entonces, te animo a no estar pensando tanto en ya se pasó, ya le sobró, a qué hora va a terminar, ya lleva catorce, David lleva diecisiete. Sino que simplemente escuchemos y recibamos lo que Dios tiene para nosotros y comencemos con una palabra de oración primero. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, tu escritura, la Biblia, la cual tú nos has dejado para entender y conocer tu voluntad. Señor, háblanos el día de hoy, háblanos, Señor, recuérdanos, Señor, tu agonía, recuérdanos la cruz, llévanos, Señor, ahí y permítenos escuchar como si fuera la primera vez que escuchamos estas declaraciones y recibir de ti lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, te bendecimos, te adoramos y nos ponemos, Señor, en tus manos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Acompáñame a Lucas, por favor, capítulo 23. Lucas 23, versos 33 al 37. Lucas 23, versos del 33 al 37. Dice la escritura, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y quiero que pienses esto, una gran multitud. Hay mujeres que están llorando, están levantando gran lamento, acaban de ver desfilar por todo Jerusalén a Jesús, cargando la cruz. Después ya no podía más. Y entonces tuvo que entrar otro hombre, Simón, a cargar la cruz hasta llegar a la pie del Gólgota. Y entonces, mientras Jesús, mientras la cruz está tendida en el piso, mientras están poniendo a Jesús ahí y le están clavando, está sucediendo todo esto. Y dice el texto que ahí le están crucificando y mientras le están clavando esos clavos en sus manos, en sus pies, dice que lo único que Jesús decía era qué, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al mismo tiempo, los gobernantes, tanto los líderes religiosos como las autoridades romanas, están burlándose, están vituperándole. No sólo eso, dice la Escritura que le despojaron de su ropa. Yo sé que tú y yo tenemos una imagen de Cristo crucificado. No es así. Él estaba completamente desnudo en la cruz. Estaba siendo golpeado, lastimado, estaba ya anclado a la cruz. Y lo único que Él pudo hacer es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero que recuerdes algo. Jesús está ahí injustamente. Él no debía estar ahí. Él fue objeto de un arresto, de un proceso ilegal bajo las leyes romanas, un proceso injusto desde las leyes judías. Él no tenía que estar ahí. Él decidió estar ahí. Y en el momento más cruento, cuando están clavando, Él lo único que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fíjate qué interesante, se están burlando de Él, está desnudo, está vulnerable, es vergonzoso. Y lo que Él hace es orar. Lo que Él hace es pedir. Lo que Él hace es lo que hacía todo el tiempo. Lo que podemos ver usualmente en los evangelios, que Él tiene una relación cercana, directa con el Padre. Lo único que Él hace es orar, pero su oración no es una oración de, mira, sálvame, Señor, ve la injusticia, acábalos. Él no está pidiendo por Él mismo, sino que Él lleno de misericordia al mismo tiempo que de dolor. Lo que exclama es, perdónalos. No entienden lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Jesús no habla contra los líderes. Jesús no se queja. Jesús simplemente ora. Solamente se dirige al Padre y le pide. ¿Sabes qué hace? Intercede. Se olvida de su dolor, se olvida de su injusticia. Y lo que Él hace es pedir por los demás, interceder. De principio a fin, Jesús cumple su ministerio de interceder, de mediar entre el hombre y Dios. Ocupa ese lugar y aún en el momento más cruento. Jesús todo el tiempo estuvo orando. Lo podemos ver en los evangelios. Jesús sufre la humillación, pero se calla. Y si abre su boca es solamente para aclamar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El sentido del texto es que Él estaba continuamente orando. Él estaba orando. Él estaba aclamando. Él estaba pidiéndole al Padre. Él estaba pidiendo, ¿qué? Por ti y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús intercede por nosotros. ¿Y sabes? Lo primero ya lo dijimos. Él se dirige al Padre. Lo hace como lo solía hacer. Como lo acostumbraba hacer. De principio a fin en su ministerio. Podemos ver al principio en los evangelios al comenzar su ministerio orando. Lo podemos ver después en las narraciones yendo a orar en la madrugada. Lo podemos mirar en todo momento y aún en la cruz Él sigue haciéndolo. Jesús no descarga su dolor en Dios para pedir que les dé su merecido por el trato injusto. Sino que por el contrario, se compadece aún de aquellos que eran sus enemigos. ¿Recuerdas el sermón del monte? ¿Recuerdas lo que Jesús les había dicho? Que oraran por sus enemigos. Y Jesús en la cruz está cumpliendo lo que Él mismo enseñó. Está diciendo, está pidiendo por ellos. Las mismas, está pidiendo misericordia para las mismas personas que acaban de clavarle esos clavos. Padre, perdónalos, perdónalos. Y Jesús pide exactamente lo que tú y yo necesitamos, perdón de nuestros pecados. Y no puedo dejar de recordar dos pasajes. Uno, cuando el paralítico va con sus amigos y es descolgado desde el techo. ¿Qué le dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y también aquel pasaje de la mujer pecadora en Juan 8. Le dice, vete, no peques más, ni yo te condeno. Jesús va exactamente al problema. Que es que el pecado y la necesidad que tú y yo tenemos, ¿de qué? De redención. De que sean nuestros pecados perdonados. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y sabes, no es que Jesús está diciendo, ay, qué pobrecitos. Son ignorantes, ¿no? Entonces, por eso no los castigues, no. Jesús no está diciendo eso. Somos exactamente culpables tú y yo. Lo que Jesús está diciendo es que tú y yo no sabemos cómo salvarnos. Tú y yo somos incapaces de rescatarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos borrar nuestro pecado. Lo único que nosotros podemos hacer es sentirnos culpables. Esa culpa puede ligeramente hacernos sentir que hicimos algo mal, pero no alcanzamos a entender lo que significa escupirle a Dios en la cara, que es el pecado. Tú y yo podemos sentirnos mal, pero aún no saben lo que hacen. Sabemos que está mal. Sabemos que desobedecemos a Dios. Sabemos que no le agrada. Pero aún es tan corta nuestra capacidad que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y aún nosotros no logramos entender el daño y las consecuencias del pecado. Jesús pidió por nosotros para que alcanzáramos misericordia y alcanzáramos perdón de pecados. Aún cuando eso implicaba que Él tendría que morir para eso. Jesús oró, intercedió, pidió por ti y por mí. Él mismo siendo la respuesta a esa oración. Aún cuando eso significó que Él tendría que sufrir y morir. Porque al hacerlo, al morir Jesús, Él mismo está dando respuesta a la oración. ¿Qué hacemos con el pecado? Normalmente lo escondemos. Culpamos a otras personas. Pero lo que hoy necesitamos hacer cuando pedimos, cuando estamos meditando en esto, es ir a la cruz, confesarlo y admitirlo. Y quiero terminar leyéndote este pasaje en Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Señor, buenas noches. Ahí mismo en Lucas 23, capítulo 23, versículo 23, dice, Entonces, Jesús le dijo, De cierto, de cierto te digo que hoy, ¿qué dice? Estarás conmigo en el paraíso. Y ahorita leíamos en el versículo 33 de este mismo capítulo, que Lucas nos enseña que Jesús fue crucificado con otros dos malhechores. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Veamos el versículo 33 de ese mismo capítulo. Dice, y cuando llegaron, llamado de la... Y cuando llegaron al lugar, llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mientras, en el versículo 39, vemos que un malhechor estaba burlándose de Jesús, diciéndole, acompáñenme ahí al versículo 39, Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué dice? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y en el siguiente versículo, vemos que el otro malhechor se voltea y le reprende, diciendo lo siguiente, vaya conmigo al versículo 40, Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ni aún temes tú, ¿qué dice? A Dios, estando en la misma condenación. Versículo 41, nosotros a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros, ¿qué dice? Nuestros hechos. Más este, ningún mal hizo. Qué interesante ver que cuando dice este malhechor, más este hombre, ningún mal hizo. Nos permite ver que él conocía a Jesús. Y en el versículo 42, vemos que voltea a ver a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tres cosas interesantes que podemos ver en este versículo. Primero, que este malhechor llamó a Jesús y lo llamó como Señor. Cuando dice, y dijo a Jesús, Señor. Este malhechor estaba en este momento reconociendo a Jesús como Dios y Rey. Y en la parte anterior que José Luis ahorita estaba compartiendo, decía algo muy interesante. Nosotros no podemos rescatarnos de nada. Y este malhechor entendió esto y por eso reconoce a Jesús como Dios y Rey. mostrando en ese momento en la cruz un arrepentimiento y además una fe. Al final del versículo 42 le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creía en la promesa de la vida eterna. Y es entonces cuando viene esta maravillosa segunda palabra por parte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Te imaginas ese momento? Ese momento en el cual el Señor ya había pasado un tiempo de agonía, un tiempo en el cual por nuestros pecados, por nuestra condición. Su cuerpo había sido golpeado, había sido lastimado por nuestra culpabilidad. Y es en ese momento donde el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es interesante ver como este hombre una vez reconociendo su condición de pecado, recordando que él merecía estar ahí. Le pide al Señor, acuérdate de mí. Y vemos que la respuesta de Jesús no solo fue, sí me voy a acordar de ti, sino le está diciendo el Señor, vas a estar conmigo. En el paraíso. Una palabra de salvación. Y es la misma palabra que hoy el Señor Jesús extiende a ti y a mí. La salvación de nuestras vidas. Por lo que somos, por nuestros méritos, por supuesto que no. Sino por su gracia. Y lo vemos en Efesios plasmado esto. Acompáñame a Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. En esa misma escena vemos el cumplimiento de esta palabra. Este malhechor recordándonos a nosotros. Nosotros también somos malhechores viniendo a Jesús y Dios nos da esta maravillosa promesa como muchas otras. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y es la misma gracia que fue puesta desde ese momento con ese hombre y que hoy es la misma gracia para ti y para mí. Hola, buenas noches. A mí me tocó la tercera palabra que es en Juan 19 del 26 al 27. dice así cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí a tu hijo después dijo al discípulo he ahí a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sin duda esta parte son palabras de amor de nuestro Señor Jesucristo. Si todo el acto de por sí muestra un amor para con nosotros estaba mostrando un amor especial para con María. María seguramente recordaba después lo buscan en casa dice una profecía que le había dado Simeón en Lucas 2 del 34 al 35 dice que la espada del dolor estaba traspasando su alma. Seguramente María recordaba también esta profecía pero Jesús está mostrando pruebas de amor nuevamente para con nosotros. Estaba en el momento que divide la historia nuestra vida antes y después de Jesucristo pero aún en ese momento se pudo acordar de su madre y no la dejó desamparada. Y sabes esto nos llega a pensar que si es un Dios que buscó la salvación de todo el mundo pero es también un Dios particular que te conoce y sabe tus necesidades. En ese momento que estaba salvando a todo el mundo también se estaba acordando de la necesidad de su madre. Hoy Dios también sabe cuál es tu necesidad. Quizá hay muchas veces hemos oído decir es que Dios tiene asuntos más importantes. Dios sostiene el universo pero ¿sabes qué? Aún cuando tú le clamas Él inclina su oído para escucharte porque es un Dios personal también y es un Dios que está para escucharte y es un Dios que no te va a dejar desamparado porque es un Dios de amor que siempre nos va a mostrar ese amor que tiene para con nosotros. ¿Sabes también que durante los evangelios Jesús se refiere a María como mujer? No le dice mamá no le dice madre sino le dice mujer y de pronto podrías pensar pues ¿por qué? ¿no? Porque esa descortesía quizá podrías pensar pero sin duda Dios no lo pensó así Jesús no lo pensó así ¿sabes por qué? Porque no estaba muriendo el hijo de María estaba muriendo el hijo de Dios por tus pecados por mis pecados Jesús en ese momento estaba muriendo por todos nosotros y quería dejarnos claro que todos necesitamos la salvación incluyendo María y por eso se refiere a ella como mujer porque ahí nos está dejando claros que todos necesitamos de Cristo y necesitamos del amor de él hemos estado viendo o dejamos apenas ¿se acuerdan? el libro de primera de Juan y nos habla acerca de ese verdadero amor ¿en qué consiste ese verdadero amor? y dice en primera de Juan cuatro cuatro del ocho al diez perdón del nueve al diez dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados Dios se interesa por cada uno de nosotros aún en esos momentos en los que Dios puede estar sosteniendo el universo te lo dije hace rato Dios está interesado en ti y Dios nos ama y nos mostró ese amor nuevamente en la cruz y viendo por su madre ¿cuántas veces nosotros también quizá hemos estado ocupados y no nos hemos preocupado por nuestros familiares? hoy Dios nos enseña nuevamente que podemos mostrar ese amor que él ha puesto en cada uno de nosotros que Dios les bendiga buenas noches ¿cómo están? acompáñame a Mateo 27 Mateo 27 el verso 46 palabra de angustia leamos juntos como iglesia cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Jesús fue crucificado aproximadamente a las nueve de la mañana temprano lo llevaron a la cruz y desde las nueve de la mañana hasta mediodía estuvo colgado a la luz del del sol todos podían ver que era Jesús no era un impostor era Jesús el que había estado sanando el que había estado caminando entre ellos era Jesús tres horas colgado en el cual ya ha dicho estas palabras que hemos visto pero algo sucede a mediodía verso 45 y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena en el registro romano estamos hablando de mediodía 12 aproximadamente hasta las 3 de la tarde las siguientes tres horas tinieblas cubrieron la tierra no era un eclipse que es momentáneo son tres horas no era una tormenta de arena eran tinieblas enviadas del cielo como si la creación estaba en sintonía con el creador las tinieblas simbolizan la ira de Dios sobre aquellos que habíamos clamado o clavado a su único hijo el pastor Spurgeon dice Dios estaba enojado y su enojo se fue en su enojo se fue la luz se fue la luz del día y muestra lo que Jesús padece las tinieblas están afuera pero ejemplifican las tinieblas dentro de sí algo que tú y yo nunca entenderemos pero vamos a poder valorar porque antes de pecar o continuar pecando o viviendo en pecado tú y yo detenernos por un momento y saber que la ira de Dios sobre su propio hijo es una ira santa es una ira justa separa la relación más tierna y poderosa y hermosa que existe Dios Padre y quien más Dios Hijo las tinieblas ya estaban registradas en Éxodo 10 Éxodo 10 21 sólo te recuerdo son tres días antes de la Pascua antes que pase el ángel de la muerte sobre los primogénitos Éxodo nos muestra la plaga de las tinieblas Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera que las palpe verso 22 hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por cuánto tiempo tres días por tres días y por tres horas hubo densas tinieblas antes que el Cordero de Dios muriera por nuestros pecados tinieblas y saben qué pasó en esas tres horas Jesús guardó silencio por tres horas ha hablado pero ahora guarda silencio desde mediodía hasta las tres de la tarde y dice el verso cerca de la hora novena regresa en Mateo el verso 46 Jesús clamó a gran voz lleva desde las nueve de la mañana ya son las tres de la tarde su muerte está muy cerca son seis horas colgado en una cruz y después de estas horas las tinieblas pasan y Jesús clama a gran voz y dice Eli Eli lama sabactán y Dios mío Dios mío por qué me has desamparado y Jesús está cumpliendo Salmos 22 1 Dios mío Dios mío por qué me has desamparado en Salmos 22 en el verso 3 el salmista reconoce la santidad de Dios y dice pero tú eres santo porque te has ido de mí pero eres santo notemos estas palabras de Jesús ya no le llama padre no le dice padre mío padre mío le dice Dios Dios mío Dios mío para este momento Jesús ya padeció físicamente cierto ya perdió mucha sangre cierto ya lo golpearon ya se burlaron de él ya le despojaron de toda su ropa ha estado padeciendo física y emocionalmente pero nunca había conocido o padecido la separación de su padre ¿por qué me has desamparado? está experimentando algo que nunca había sentido abandonado por su padre es este momento el de mayor dolor en la cruz y no dice ¿por qué Pedro me abandonó? ¿por qué Judas me traicionó? él está diciendo que su mayor necesidad y su mayor confianza es la presencia de Dios en su vida eso es el ese es el dolor más grande de Jesús y puedes preguntar ¿cómo un Dios tan santo puede habitar con su hijo que ha sido hecho pecado? esa fue la razón lo leyó el pastor Raúl 2 Corintios 5 21 esa es la razón porque Jesús ha sido desamparado al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y aquí está la transacción la transacción es esta Jesús tomado como si fuera pecado y no lo era para que tú y yo que estamos aquí fuésemos considerados justos y vaya que no lo somos hasta que Jesús viene y nos justifica por eso estas palabras de tanta angustia porque no solo es que no siente la presencia del Padre sino la ira del Padre y por horrible que suene esto completa el plan perfecto y bueno de Dios ya que solo fue una separación temporal segunda de Corintios cinco diecinueve Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo la verdadera agonía de Jesús está aquí registrada y hemos estudiado verso a verso sus palabras sus milagros y ahora es su angustia cada palabra que Jesús habló tiene un propósito eterno y si el verdadero dolor de Jesús es la ausencia del Padre a ti y a mí que estamos escuchando hoy nos enseña que nos debemos enfocar verdaderamente en lo importante de esta vida es la presencia de Dios en nosotros reconciliarnos con Dios abraza su sacrificio no solo un día al año sino todos los días Dios Padre está dando al Hijo y está mostrando su amor nosotros merecíamos esa ira nuestro pecado merecía esa ira pero ahora Jesucristo ha sido hecho pecado por nosotros y la ira de Dios fue satisfecha para que tú y yo pudiéramos decir papito aquí estoy y pueda cerrar tus ojos y adorar al Señor por eso disfruta hoy lo que Jesús ganó por ti y por mí disfruta de la comunión disfruta del compañerismo disfruta de la relación con Dios por medio de Jesucristo como si Dios rogase por medio de nosotros te ruego en nombre de Cristo reconcíliate con Dios Dios te bendiga palabras de agonía Juan 19 28 y 29 después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empataron en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca tengo sed esta sencilla oración de hecho es una sola palabra de cuatro letras en griego nos permite ver tres imágenes de Jesucristo el hijo del hombre el siervo de Dios el salvador de pecadores el hijo del hombre el hijo sufriente del hombre Jesús fue un ser humano completo como tú como yo pero sin pecado negar su humanidad es negar que tenemos un salvador que tuvo un cuerpo real y vivió genuinas experiencias humanas nació como un bebé fue adolescente comió bebió durmió lloró murió estando en la cruz padeció los sufrimientos físicos y espirituales que nosotros padecemos al llegar al gólgota le dieron una bebida narcotizante que se acostumbraba a dar a los que iban a ser ejecutados para aligerar su padecimiento pero Jesús la rechazó enfrentó lo que venía el sacrificio del cordero perfecto de Dios totalmente sobrio como debían hacerlo los sacerdotes al entrar al tabernáculo cuando Jesús dijo tengo sed dejó claro que se identifica con nuestras necesidades humanas Jesús puede identificarse con nuestros sufrimientos penas dolores sabe cómo nos sentimos porque él mismo lo sufrió y él puede darnos la gracia que necesitamos para continuar podemos acercarnos confiadamente para recibir el oportuno socorro hebreos 4 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado el siervo de dios el siervo obediente de dios no sabemos cuánto tiempo ha pasado jesús sin beber nada en la cruz lleva unas seis horas fue crucificado en la hora tercera alrededor de las nueve de la mañana y estuvo tres horas expuesto al sol después hubo tres horas de tinieblas no es de extrañar que diga tengo sed pero llama la atención que juan dice para que la escritura se cumpliese salmo 69 21 dice me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre tal vez la mayor preocupación de nuestro señor no sea tanto su propia situación como el cumplir de manera perfecta la palabra de Dios Juan 4 34 Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra durante toda su vida Jesús obedeció y se cumplió en él la palabra de Dios él fue obediente el siervo obediente de Dios Filipenses 2 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y el salvador de pecadores el salvador amoroso de pecadores el señor Jesús fue hecho pecado por nosotros el lugar final de condena para los pecadores es el infierno Juan 3 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado Jesús contó una historia de un hombre rico y un mendigo Lázaro que murieron y este fue llevado al seno de Abraham y el rico al Hades Lucas 16 23 dice y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama el infierno es un lugar de sed y Jesús tomó nuestro lugar Dios mostró su amor para con nosotros el justo por los injustos para llevarnos a Dios donde no pasaremos sed Juan 7 37 al final dice Jesús dice si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva en el cielo no hay sed Apocalipsis 7 16 ya no tendrán hambre ni sed y la última invitación en la Biblia en Apocalipsis 22 17 dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente el ser humano tiene sed sed de Dios sed de perdón sed de vida eterna y a veces ni se da cuenta o lo niega Jesús sabe lo que es tener una sed terrible de que tienes sed tú Jesús lo entiende y puede ayudarte y satisfacerte inmediatamente después en Juan 19 30 inmediatamente después de que dice tengo sed dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es dicho de otra manera todo está cumplido dicho en el griego que él hablaba tetelestai que significa pagado por completo nos acaba de explicar César que la mayor preocupación del señor Jesús era hacer la voluntad del padre su alimento era cumplir a cabalidad con la voluntad del padre esta palabra que está usando el señor Jesús consumado es son sus últimas palabras porque inmediatamente después dice y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu tetelestai en el antiguo griego fueron el clamor del hijo de Dios triunfando en la cruz para nosotros la muerte es una derrota es como la vemos se acabó el tiempo para él para el hijo de Dios cuando está diciendo consumado es es que está triunfando en la cruz tetelestai en el antiguo griego viene de una raíz que es teleo que significa consumar completar llevar a cabo algo llevarlo hasta su final es el último acto que completa un proceso por ejemplo el siervo el que es un esclavo cuando hacía su obra la contemplaba la examinaba minuciosamente para entregársela perfecta a su señor y cuando veía que estaba completa llegaba y le decía a su señor tetelestai o algún artista elaboraba un cuadro lo hacía y antes de exhibirlo lo observaba minuciosamente y si este cuadro si esta obra de arte no le faltaba nada si él ya estaba al 100% satisfecho decía tetelestai así que a Jesús le fue asignada una obra una tarea un trabajo que hacer obra que él ahora en la cruz había completado entonces lo que él estaba diciendo al padre es tetelestai yo cumplí mi obra mi obra ha sido consumada se lo dijo desde Juan 17 verso 4 le dijo padre ya acabé la obra que tú me encargaste que hiciera gloríficame con esa gloria que tuve contigo al principio y ya solo está poniendo esos últimos detallitos en el cuadro para tener este grito triunfante el verbo teleo también era utilizado en los siglos primeros y en el segundo siglo cuando hablaba de cumplir o pagar una deuda y con frecuencia aparecía en un recibo al final del recibo cuando se pagaba la deuda decía tetelestai esto quiere decir consumado por completo pagado por completo la declaración de Jesús cuando dice consumado es tetelestai puede ser interpretada como pagado en su totalidad pagado por completo es por eso que le puede decir aquel otro que está crucificado junto a él le dice hoy vas a ver mi gloria ¿por qué? porque está pagando por completo lo que este si se robó lo que este si mató lo que este si mintió lo que este si se reveló de hecho es liberado Barrabás y él toma su lugar ¿para qué? para pagar por completo también el verbo teleo era usado en el templo cuando el sacerdote revisaba el cordero de un año que iba a ser sacrificado y veía que no tenía ninguna mancha ningún defecto que estaba completito y entonces lo inspeccionaba y cuando era digno de ser sacrificado ¿qué decía el sacerdote? tetelestai está completo lo puedo sacrificar tetelestai palabra que está en tiempo verbal indicativo perfecto y voz pasiva ¿qué es esto? indicativo perfecto habla de que hubo un hecho que se completó perfectamente que tiene un efecto y una obra para siempre voz pasiva alguien lo hizo por mí yo solo soy el receptor o sea esto quiere decir que Jesús estaba completando algo a la perfección que tendría un efecto permanente y eterno y lo estaba haciendo por nosotros que somos los receptores pasivos o sea yo soy el receptor pasivo de su obra por mí en la cruz del calvario ahora la obra del señor Jesús el hijo de Dios hoy permanece como una obra terminada perfecta hermosa es el fundamento de toda fe cristiana pagando por completo la deuda que justamente le debíamos nosotros a Dios y haciendo las paces entre Dios y la humanidad el justo por los injustos por ejemplo David Goosey dice esto una simple palabra puede cambiarlo todo inocente por ejemplo en un juicio cambia todo el que está ahí siendo acusado encuentra libertad o la mujer cuando le dice sí al que la pretende cuando le da una respuesta positiva a la oferta de matrimonio cambia toda la expectativa sin embargo nunca se había pronunciado una palabra que haya impactado más que las que Jesús cuando dijo consumado es Juan 19 30 pagado por completo todo está cumplido Tetelestai Padre Hermoso en Jesús todo fue consumado todo fue pagado en su totalidad y logrado a la perfección Tetelestai cumplió la ley y los profetas por ejemplo la Biblia está llena de tipos de imágenes de figuras retóricas que nosotros no entendemos leemos Levítico leemos Deuteronomio leemos números y no entendemos pues resulta que eso más las profecías que tampoco podemos entender al 100% en Cristo Jesús se cumplen todas él dijo consumado es el libro entero desde el principio hasta el fin por eso dice cuando tiene sed para que toda la escritura se cumpliese dice tengo sed soy el principio y el final de todo el libro tanto la ley como los profetas todo ha sido consumado en él también terminó con los sacrificios del antiguo testamento los sacrificios las ceremonias del sacerdocio se consumaron se consumaron en él fueron abolidos y explicados en él él es el cordero el cordero perfecto sin mancha que quita el pecado del mundo también cumplió la ley vivió una obediencia cabal a cada mandamiento a cada ley a cada estatuto de Dios el Padre por ejemplo sus primeros años de vida se sujetó a José y a María una obediencia perfecta honró a su padre y a su madre luego tres años de ministerio público donde públicamente honra al padre si tú quieres ver el cumplimiento de la ley de cada estatuto de cada decreto de Dios lo puedes ver en la persona del Señor Jesucristo cumpliendo a cabalidad toda la ley también pagó la deuda nuestro Salvador quiso decir que la satisfacción que él dio a la justicia de Dios había sido consumada ahora la deuda ha sido saldada hasta el último centavo la expiación y la propiciación fueran hechas de una vez y por todas para siempre por medio de esa única ofrenda hecha en el cuerpo de Jesús en el madero en la cruz del Calvario de Telestai pagada tu deuda pagada mi deuda por completo también desarmó los poderes de las tinieblas el poder de Satanás el poder de pecado el poder de la muerte fueron consumados el Hijo de Dios combatió hasta la muerte por la redención de nuestras almas contra los enemigos de las tinieblas él se enfrentó al pecado nuestro horrendo pecado nuestro horrible pecado que hizo lo llevó y lo crucificó en la cruz nuestro pecado lo destruyó a él en la cruz pero él destruyó la condena de nuestro pecado y el pecado en sí mismo en la cruz y con su muerte venció a la muerte y al que tiene autoridad sobre de la muerte y que sucedió los condenó al infierno y están derrotados y entonces ahora podemos decir como dice Pablo en primera de Corintios 15 versos 54 a 57 entonces se cumple la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde está o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo el pastor Miguel Núñez lo dice de esta forma Jesús en la cruz no solo terminó una obra sino que Él en ese momento estaba comenzando algo fue el fin de la era de la ley y el principio el comienzo de la era de la gracia nos dio libertad nos justificó y al mismo tiempo comenzó la era de la gracia la era del Nuevo Testamento el nuevo pacto en su sangre que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios para salvación de todos los hombres una sola palabra con grandes implicaciones de bendición para todos nosotros palabra de esperanza palabra de victoria consumado es pagado por completo consumado es y en Lucas 23 46 pienso que fue después del consumado es Jesús clamando a gran voz dijo Lucas 23 46 ¿están ahí conmigo? Lucas 23 46 entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró estas últimas palabras platicábamos hace un rato con José Luis me decía hay muchas últimas palabras que la Biblia registra acerca de muchos hombres pero esto que el Señor Jesús nos dijo esto que el Señor Jesús habló en el Calvario son las palabras más sublimes todo lo que hemos estado meditando y considerando el día de hoy y estas últimas palabras en particular muestran una declaración de completa confianza en su Padre ¿verdad? son una declaración de completa confianza en su Padre lo interesante es que estas palabras no son de la autoría propia digamos de Jesús como tal ¿a qué me refiero? Jesús está citando el Salmo 31 sus últimas palabras son un versículo bíblico sus últimas palabras son el Salmo 31 5 donde David ora al Padre y dice o bueno ora a Dios y dice en tu mano encomiendo mi espíritu tú me has redimido oh Jehová Dios de verdad Jesús bien pudo haber dicho en tu mano encomiendo mi espíritu los he redimido siendo que David dice tú me has redimido Jesús estaba siendo el Redentor pero me llama la atención esto que sea un versículo de la Biblia porque me hace ver cómo es que Jesús estaba lleno de la palabra Jesús estaba lleno de la escritura él no podía dejar de citar la Biblia ni siquiera en sus momentos de agonía más tremendos y en su lecho o en su no era un lecho era una cruz pero en su momento de muerte la palabra de Dios le acompañó durante todo su ministerio recuerdas al inicio de su ministerio cuando fue impulsado por el espíritu al desierto y era tentado por Satanás cómo fue que él respondía escrito está escrito está escrito está la palabra la palabra la palabra hasta su última palabra su última declaración al borde de morir de la misma manera sabes me gusta pensar en eso de la misma manera la palabra de Dios tiene que acompañarnos y darnos confianza durante nuestras pruebas en el día a día hasta el último segundo antes de partir a la presencia de nuestro Padre la palabra de Dios puede ser lo que nos da confianza nos permite estar en paz pero hay algo que Jesús añade porque en el Salmo 31 David simplemente dice en tu mano encomiendo mi espíritu pero Jesús añade una palabra antes de decir esto ¿verdad? ¿qué dice? ¿qué dice? Padre Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y ciertamente Jesús es el Hijo de Dios por eso le llama Padre y solamente Jesús podía decir Padre en un sentido en el que nadie más podía decirle Padre pero la verdad es que esta confianza de llamar a Dios Padre en un sentido es algo de lo que todos los que estamos en este lugar o aquellos que hemos confiado y creído en Jesucristo como nuestro Salvador podemos disfrutar tú puedes llamar a Dios Padre también en tu momento de mayor agonía puedes acercarte con Él y clamar y decir Padre y me gusta que tanto la primera palabra ¿cuál fue la primera palabra? ¿ya lo olvidaron? lo primero que el Señor declaró en la cruz fue Padre ¿recuerdas? perdónalos y la última palabra termina con un Padre en tus manos encomiendo de manera que todo lo que el Señor Jesús vivió en el momento de mayor aflicción lo vivió desde esa hermosa realidad de saber que Él es el Hijo y un Hijo amado y tú y yo debemos entenderlo de la misma manera porque si hemos creído en Jesús y hemos sido hechos hijos de Dios debemos saber que aún en nuestro tiempo de mayor aflicción de principio a fin Él sigue siendo nuestro Padre amoroso y enfrentamos la mayor agonía y la mayor prueba incluso si es estar al borde de la muerte desde la posición de hijos y podemos decirle Padre y piensa en este clamor Padre Padre Papito que Padre por malo que sea o que Papá mejor dicho que Padre suena como que Padre pero no que Papá por malo que sea no es conmovido por el clamor intenso de su Hijo porque dice que exclamó a gran voz Padre que Papá por malo porque somos malos si nosotros somos malos damos buenas dádivas y que Papá por malo que sea no es conmovido por el clamor intenso de su Hijo cuando quizá en una noche oscura ha perdido su camino y se ha golpeado y en su dolor exclama Papi en la noche de repente mi esposa y yo escuchamos que en la habitación de los chicos se escucha una puerta y de repente mamá o papá o algo y de repente de inmediato saltamos y somos llevados a atender la necesidad y el clamor de nuestros pequeños por supuesto cuanto más nuestro buen Padre no se compadece de nuestro clamor y que es lo que Jesús clama y que es lo que Jesús exclama y dice a Dios le dice Padre y después menciona que en tus manos encomiendo mi espíritu en tus manos encomiendo mi espíritu Jesús sabe que el Padre está con él porque si o sea tú no puedes encomendarle algo a alguien que no está ahí contigo o sea tú te estacionas y te bajas y le dices al viene oye te encargo mi coche pero si no ahí viene viene te imaginas bajarte y decir te encargo mi coche ¿a quién? pues no hay nadie pero pues ahí dijiste o sea si él está diciendo te encomiendo es porque él sabe que el Padre aun cuando unos versos antes dijo ¿por qué me has abandonado? de alguna manera él sabe que después de haber dicho consumado es entonces el Padre está ahí y tú y yo podemos tener esa certeza en medio de nuestro sufrimiento que él está ahí y podemos decirle Padre en tus manos tú estás aquí y tus manos y tú no estás indiferente a lo que estoy viviendo encomiendo mi situación tus manos están listas para sostenerme y puedo abandonarme a ti y puedo encomendarme a ti en medio del más profundo sufrimiento ¿sabes eso en tu prueba? ¿sabes que puedes encomendar tu vida aun si estás al borde de la muerte literalmente o enfrentando una prueba muy difícil un tiempo de enfermedad una noticia difícil de recibir de aflicción ya sea eso o ya sea que las cosas están marchando súper bien que todo va viento en popa que todo parece estar tranquilo de una o de otra manera esta oración este clamor al Padre es algo que tú y yo siendo hijos podemos hacer nuestro y podemos hacer a él constantemente y lo necesitamos hacer constantemente Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre mi día Padre mi vida mi salud mis recursos mi futuro mi familia lo que vivo lo bueno lo malo está en tus manos todo lo que tengo está en tus manos mi confianza no está en mí mismo mi confianza no está en que todo parece estar bien cuando las cosas van mal cuando las cosas van bien mi vida está en tus manos solo en ti confío termino leyendo una cita o una sección de una enseñanza de Spurgeon quien decía lo siguiente amados si supiéramos cómo entregarnos en las manos de Dios qué lugar es para qué lugar es para que estemos ahí qué lugar para estar ahí en las manos de Dios ahí hay miríadas de estrellas está el universo mismo en sus manos está el universo las manos de Dios sostienen sus pilares sempiternos y no caen si nos ponemos en las manos de Dios llegamos a donde se apoyan todas las cosas si tenemos un hogar y felicidad salimos de la nada de la criatura y entramos en la suficiencia absoluta del creador oh pónganse ahí apresúrense a colocarse ahí queridos amigos y a partir de ahora vivan en las manos de Dios oh amados terminen esta noche y comiencen mañana por la mañana con padre en tus manos encomiendo mi espíritu un hogar un hogar un hogar un hogar un hogar